Es que yo me estaba haciendo un set de grabación ahí, dice, se estaba sentando y yo con todo y palo para... Y me hiciste acordar la vez que Gustavo se fue con el cumbo de harinear la vaca. Gustavo se fue con el cumbo de harinear la vaca para abajo. Vamos a ver en la moto. No se ve. Casi no va a ser polvo hoy. ¿Por qué hace tanto ruido? Creo que me la han quitado, la está apiando a bazooka. Yo que siento que las motos que hacen mucho ruido como que no sirven. No le han quitado el silenciador. ¿Vaí qué es lo que vas a hacer, pues? Pero primero vamos a inventar, no vamos a grabar ahorita. Yo ya estoy grabando. ¿Y no qué se iba a hacer el set de grabación, pues? Porque yo me voy para abajo. ¿Entonces? ¿Qué tal esa piecita? No alcanzo. A la nene no la íbamos a ocupar, más. No. Yo siempre voy a ser necesitada. Dice que ella siempre va a ser necesitada. Ya, ya. Y mi amor. Miren quién viene allá. Yo, yo que el relajo es aquí. Vaya, ajá. Le dice, te voy a enseñar cómo grabar. A ver, Nen. A ver, a ver. Ale. Cuando, y Alexia. Yo escuchando las ideas de mi hermano, así. Ya estamos donde nos puso la vida. Ah, una sillita, dije. De qué se trata tu idea, tu invento, tu qué. Que vas a grabar desde el principio. ¿Sí? No. Ahorita estamos haciendo un backstage, backstage, tras cámaras. Ajá. Ajá. A papá lejo, ¿qué papel le vas a dar? Ajá. A ver, va a ser que va acá con la computadora. Ajá. ¿Aquí? Sí. Parece que les conté que me enjarané con el set de esas sillas y una mesa, va. Vamos a agarrar un papel cada quien va. Ajá. Van a elegir un nombre. Ajá. A papá lejo el papel, ¿de qué le vas a dar? No, aquí sí. Lente, papá. Ponga los lentes. Ponga los lentes. Uy, Není. Ponga los lentes. Listo. Bueno, Roberto, la canela es. Jajajaja. Ganan miedo, Dios mío. Pues le vamos a comprar unos dedos. ¿Ah? Le vamos a comprar unos dedos. Parezco viejito de billetes. Mira, papá. Solo le hace falta el pisto. Papá. Papá. Parezco viejito de billetes. Y dice, mira. Solo le hace falta el pisto. No. Mire, un lado le pone más que el otro. Así, ve. Así. Ahí está. Solo solito. Esa es otra cámara. En la pose de papá. Papá. Haga pose de viejito con dinero. ¿Cómo es? Viejito con dinero. Ajá. No me acuerdo de canción. ¿Cómo es? ¿Cuál canción? Es canción de arte. ¿La del viejo del sombrerón? ¿Cómo es que se llama? ¿La del viejo del sombrerón? Ajá. ¿La del viejo del sombrerón? No. No. El viejo del sombrerón. El viejo del sombrerón. Neni. ¿Qué opinas de papá lejos con lentes? Me dijo yo, una mujer. Ajá. Que. Que bueno, viejito, dice, ya viejo, como estamos nosotros, en que los pongan flores, ya no valemos. ¿Cómo no? La gente sigue valiendo. No, en que no le pongan flores, pero vale. Así es, sí, era bien. Y es verdad, pues. ¿Por qué? No, yo veo bien que le pongan flores, ya no. No, pero sigue teniendo valor como persona. ¿Eso qué? Sí, el valor como persona, no se pierde. Estamos muy en Sanity. Ajá, entonces, ya te tengo disfrazado a papá lejos, ¿qué más querés? Vamos a ir al... Vos vas a ser el del accidente. ¿Alexia? Sí. Me tenés la bicicleta. Ajá. Es que no te pico, ¿cómo te sientes? Nerviosa. ¿Nerviosa? ¿Y por qué te sientes nerviosa? Porque sí. ¿Por qué? ¿Por mis ideas? Sí, un poco. ¿Un poco? ¿Qué tal te parecen las ideas de Inmerabón? Algo menos. Algo menos, por decir, más o menos. Ajá, más o menos. Y como que ya sabes qué es lo que vas a hacer. Sí, a ver un show. ¿A hacer un show? Ah, bueno. ¿Y luego? No sé. No sé. ¿Y vos? Rosette. Rosette. ¿No ves? Yo ya le di. Ahorita no podemos... ¿Cómo es diante usted, papá? Yo bien. Pero bien, jodido. Es que este papá lo dale con cada cosa. Yo bien, pero bien, jodido. Usted va a mirar los gritores, ¿cómo es diante? Dice Inmer, que usted va a ser un personaje. Dice que usted va a dar el clima, dice. ¿El clima? ¿El clima? Ponerle uno más fácil, porque el clima está muy difícil. Oh, sí, ya le vamos a dar unas ideas de cómo hacerlo, el clima. Ya le vamos a dar unas ideas. ¿Y yo qué voy a hacer? Yo voy a hacer la camarógrafa. Ah, la camarógrafa. Me quieren tras cámaras hoy. Es porque ando en falda. Por los celos de Inmer no me dejan participar en el show. En la cara de Inmer. No en la pose de papá lejos. Cruza el pie, papá. Haga el pie así. Crucélo. ¿Así? Crucélo. Crucélo. No, así no. ¿Así? No, no me da que... Huevos. Huevos. No, Inmer. Huevos. Es que me voy a beber de aquí. Ah, bueno, pues así. Vaya, como... Vaya, como... Vaya, papalejito. Mi papalejito es el mismo, le va a reír a mí. ¿Le voy a tomar una foto, papalejito? Whisky. Ahí está. Está la foto. Vamos a ver cómo... Papá, ¿por qué hay viejitos que cruzan el pie así y usted no? ¿Por qué usted nunca acostumbra a cruzar el pie? ¿Así viene? Es que quizás por el pie es muy grande. No, él nunca acostumbra a cruzar el pie. ¿Sí? Papá, ¿por qué nunca acostumbras a cruzar el pie tú? ¿Cómo? ¿Por qué nunca acostumbras a sentarte así cuando te sientas? Yo nunca me he estado sentando así. ¿Por qué? No, no me gusta. ¿Por qué? Vaya, aquí la... Ajá. ¿Ven? No, pero ¿por qué no le gusta? No, como nunca me he acostumbrado a cruzar las patas, nunca. ¿Cruzar las patas? Sí, papá, que él nunca se acostumbraba a andar cruzando las patas. Digo, Pablo, sí. Rectecito pone este pie así, ¿ves? Ajá, ¿te crees? Sí. Ayuno que viene cruzando las patas. Sí. Pero yo siento que a uno de mujer se le ve más bonito cruzar el pie. Y no al hombre. Y al hombre se le ve bonito, pero ponerlo así, ¿ves? Así. Ajá, al hombre así y a la mujer cruzar en la pierna. No, pero papá le va a decir que así. Ajá. Yo siento que como que no le va. No, no es con doble sentido. No, no es con doble sentido. Es que siento que como que es una pose más delicada para mujeres. Ajá. Ajá. Pero hay unos viejitos que se sientan ahí, papá. Es que no le vean a la canilla, la ponen bien en la nana. Es costumbre a cruzar las patas. Y ustedes, amigos de Cristóbal, están acostumbrados a cruzar la pata. Ya le ibas a dar a la niña con la silla en la cara. Jaime. No, está acostumbrados a cruzar la pata. Les gusta cruzar la pata, ¿no? Bueno, ya les gusta sentarse con el pie cruzado. ¿Cómo ven mejor que es la mejor pose para sentarse de un hombre? ¿Cómo se debe de sentar un hombre, hombre, papá? ¿Cómo se debe de sentar un hombre, hombre? ¿Cómo se siente un hombre? ¿Cómo se debe de sentar un hombre? Ajá, no. ¿Cómo se debe de sentar un hombre? ¿Al sentarse? Ajá. No. ¿Cómo debe ser la forma correcta de sentarse? Vaya, pongamos. Así. Así ve. ¿Cómo hambre, papá? Sí, así ve. ¿Cómo hambre? Me gusta la pose, papá. Así como macho, papá. Sí, así ve. ¿Y con el pie cruzado o no? ¿Ah? ¿Con el pie cruzado o no? No. A mí sí. ¿Qué es lo que se debe de sentarse? Sí, así ve. Ajá. ¿Qué es lo que se debe de sentarse? ¿Qué es lo que se debe de sentarse? ¿Qué es lo que se debe de sentarse? Gracias.